Nuevamente una toro en la troncal de Desagüe ocasionó el malestar a transeúntes y vecinos de la avenida Varela, a pocos metros del óvalo Tupac Amaru. La verdad que esto es molestoso y repugnable porque ahora el servicio del EPS viene dos a tres veces por semana tenemos este problema acá. De dos a tres veces por semana. O sea, el día martes pasado, ahora tenemos el mismo problema. Y se llega pues, como esto tiene una parte que tiene bajada, llega hasta el fondo y mide las pollerías y todos los restaurantes, somos afectados en esta forma acá. Nicolás Otárola dice ya estar acostumbrado al olor nauseabundo de las aguas hervidas que brotan del buzón de Desagüe. Comerciantes y dueños de restaurantes de la zona son los más perjudicados con los aniegos. Sin embargo, son ellos mismos quienes los provocan al verter trapos y desperdicios sólidos. Porque más antes nunca se tapaba, los restaurantes nomás porque mira, continúa, ahora ya cada uno de una semana vuelta se tapa. Indignados, los vecinos pidieron a la EPS hacer el cambio de la red. Desconfiado Nicolás Otárola dijo que los obreros de la empresa prestadora nunca solucionan el problema. De acá, de este buzón, a la esquina, hicieron una excavación más de 10 guías, se escarbaron, cambiaron los tubos. Pero el problema es desde la punta hasta acá. Y de acá es donde se viene, se concentra el problema del desagüe. Abren la tapa de acá, abren la tapa allá y el problema es el mismo. Cabe mencionar que según SUNAS, la principal causa de los aniegos de desagüe son el mal uso que le dan los usuarios al servicio. Y de acá, abren la tapa.